Buenas que tal amigos, soy Nicolás Rivera, queremos mandarle un tremendo saludo a la página de difusiones, ¿dónde se llama? Música de campo, y le mandamos un tremendo abrazo mucho a este chiquillo y a apoyar a la música ranchera. Venimos a los venidos de parte de los tremendos laureles, chau chau. ¡Tengan cuidado! Si compras, tienes que recibir el vuelto. ¡Quiero verlo! ¡Aganero! ¡Vuelve el bote! 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 ¿Hay alguna persona que quiera mover el bote con los nidos aquí arriba? ¡Una es una flecha corriente a la media! ¡La minora que llega, se lo llega! Música de campo, y le mandamos un tremendo abrazo mucho a este chiquillo y a este chiquillo y a este chiquillo. ¡Vuelve el bote! 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 ¡Cuatro! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Muchas gracias mi gente, muchas gracias por todo el chicarillo que nos han brindado Se lo vuelvo a repetir, ha sido un orgasmo esta tarde estar con todos ustedes